What's happening? 2 3 4 9 10 10 11 11 12 12 13 Yo no tengo peso, no me quiero dar el día Empecemos en todo el hueso Despacito, tú estás teniendo Despacito, tú estás teniendo Despacito, tú estás teniendo Catoces al oído Te acuerdas si no estás conmigo Despacito Quiero verte abajo, guay, tú La guay, tú estás teniendo Despacito, 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 tú estás teniendo Gracias por ver el video.